pues mis amigos de youtube pues hoy les voy a presentar un truquito que tengo para que mis perritos teckels aparezcan como arte de maquia miren no hay nada por aquí 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 ahora vean ahí voy a llamarlos andan por allá ahí va voy a llamarlos aquí hay dos aquí hay tres aquí están todos esos chamacos son tremendos pues muy bien mis amigos de youtube pues síganle dando like a mis videos denle like y suscríbanse y nos vemos hasta la próxima sí sí